Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, el rey de la música norteña, Ramón Ayala y sus bravos del norte. El rey de la música norteña, Ramón Ayala y sus brazos. La música norteña, Ramón Ayala y sus brazos. La música norteña, Ramón Ayala y sus brazos. La música norteña, Ramón Ayala y sus brazos.